Ya me cansé de hablar de ti, con la luna ya estoy un jardín Ellas me ven como un loco, tonto de amor ¿De qué rayos vale dar luz cuando la roca es un jardín? ¿De qué rayos vale dar luz si no estás todo? Yo te adiós, yo te adiós A oscuras viviré yo, a oscuras por el tiempo Ya me cansé de hablar de ti, con la luna ya estoy un jardín Ellas me ven como un loco, tonto de amor ¿De qué rayos vale dar luz cuando la roca es un jardín? ¿De qué rayos vale dar luz si no estás todo? ¡Hey! ¿Quién te dijo que el dolor dura cien años? No señor, el mundo girará con luz del sol Si decidiste a buscar un nuevo rumbo en tu vida Sigue tu fecha que yo me estaré bien Soy de barro y fuego Si no te largas, yo me voy Lo amo ¡Vamos! ¡Vamos! Se acabó Gracias por ver el video.